Si te gusta la fotografía, tienes que ver esta peli. Narra las aventuras basadas en hechos reales de cuatro fotógrafos de conflictos sudafricanos durante los últimos días del apartheid. Los cuatro miembros del Bang Bang Club, Greg Marinovich, Joao Silva, Ken Osterbrook y Kevin Carter. Se llamaban así porque siempre estaban donde estaba la acción y los... Poniendo en peligro su vida, pero sacando las mejores fotos en el proceso. Ellos constantemente se cuestionaban la ética de fotografiar estos actos de violencia. Pero lo cierto es que sus fotografías ayudaron a que el mundo posara sus ojos en la situación de Sudáfrica. La película es bastante violenta, pero fiel a los hechos. Y no te quiero espolear lo que pasó con los fotógrafos en la vida real, pero sí te diré lo que pasó con Sudáfrica. Nueve días después del incidente que pondría fin al Bang Bang Club, se celebrarían las primeras elecciones democráticas del país. Y las ganaría Nelson Mandela.